MISQUI MISQUILLA 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 오케이 MISQUILLA 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 ¡Suscríbete! 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 Hay que Hay que sacarlos de nuestro ser De nuestra forma de ser ¿Quién nos va a olvidar? Dios, ¿cómo así? Con su palabra ¿Cómo así? Por la oración Nuestras devociones La religiosidad popular En este caso, sin permitido el personal Mañana va a haber la posesión Mañana va a haber la posesión Mañana va a haber la posesión Esos sacrificios tienen que tener sentido La posesión tiene que tener sentido En que tú estés sentado en esta banca En este momento Tiene que tener sentido Y fe Y el querer cambiar Somos buenos, sí, somos buenos ¿Podemos ser mejores? Dejamos que morimos en un pueblo Podemos ser Podemos ser mejor mamá Mejor papá Mejor esposo, esposa Hijo, nieto, mejor familia Mejor miembro de esta sociedad Podemos ser Podemos ser Y el resto de un hijo Pueden ser Por el permiso Sin lugar No Entonces, hermanitos ¿Podemos cambiar? Sí Pero la cuestión es ¿Queremos cambiar? Dios quiere que sí Tu familia merece un mejor papá Una mejor mamá Mejor hijos Comprensión Solidaridad Justicia Nuestra sociedad Merece todo eso también Para eso tiene que servir la fe Por eso es necesario E importante Hablar de Dios ¿Acaso no es maravilloso hablar de Dios? ¿Acaso Dios no nos bendice? ¿Cuántos vienen desde tan lejos Para pasar esta fiesta? ¿Por qué, Pacha? Para que se vea fortalecida A la luz de tu palabra Roguemos al Señor Te lo pedimos Y escúchanos Señor Te pedimos Por la salud física Y espiritual Del Papa Francisco Y de nuestro Obispo Pedro Roguemos al Señor Te lo pedimos Y escúchanos Señor Por las autoridades De nuestro distrito Especialmente Por nuestro alcalde Sus lectores Para que sigan trabajando Por las necesidades Más urgentes del distrito Roguemos al Señor Te lo pedimos Y escúchanos Señor Por todos los devotos Y devotas A Santo Emilio de Guzmán Especialmente Le pedimos Señor Por Paulino Aliaga Y por su esposa Teresa Rodríguez Díaz Roguemos al Señor Te lo pedimos Y escúchanos Señor Por todos los niños Del distrito Especialmente Por los niños abandonados Por aquellos niños Que todavía no Van a la escuela Estudiar Que no tienen Muchos alimentos Que pasan Por muchas necesidades Roguemos al Señor Te lo pedimos Y escúchanos Señor Por las familias Acá en Huacha Para que se vean Fortalecidas Con la palabra de Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Y escúchanos Señor Acóge Señor Estas pregarias Que te presentamos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Señor Dios Que el amor Y que el amor Sobre todas las voces Amén 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 Si tu corazón es como el frío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Si tu corazón es como el frío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Amén. 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 La señora Eva Fernández está otorgando los presentes para los Priostes 2015, saludo para la señora Eva Fernández, y también se le está poniendo el bando a los Priostes 2015, en este caso el amigo Raúl Pacheco y esposa Rocío Santana. Luego culminada esta misa de víspera, celebrada aquí en la iglesia matriz del hermoso distrito de Huachac, se está dando ya por iniciado la fiesta en honor a santo patrón Santo Domingo de Guzmán. Bueno, y el saludo y el afectuoso para el caballero, su nombre. Ok, muy bien. Siguen los bandos, en este caso también, de parte. Bueno, vamos a terminar, espera que terminen de colocar. No, este es igual, igual va a chavapos de esta manera. Ahí está. Bueno, ahí está ya el Prioste Raúl Pacheco Vargas, recibiendo los bandos y también la Prioste Rocío Santana Salinas. Prioste 2015 de esta hermosa fiesta aquí en el distrito de Huachac. ¡Gracias! 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 Ahora sí, más tranquilos ya nos dirigimos por todo el perímetro de la plaza principal del hermoso distrito de Huachac. Hoy celebrando la fecha importante, la fiesta patronal en honor a Santo Domingo de Humán. Digo en los priostes 2015, Raúl Pacheco y esposa Rocío Santana. La presencia de la banda internacional super sonora, Collina. ¡Gracias! 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 Viene el día de hoy, lunes 10 de agosto, estamos en el día de víspera, la fiesta en honor a Santo Domingo de Guzmán, y con los priestos de 2015, Raúl Pacheco y esposa Rocío Santana, y su banda super sonora, Coina. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí están los Proosters recepcionando a cada uno de los invitados, a las personas que se han dignado en acompañar el día de hoy, en esta gran víspera, como repetimos, iniciando la festividad en honor a Santo Domingo de Guzmán. ¡Gracias! 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 Ya nos ubicamos en el domicilio, en breve, la cena de camaradería ofrecida por los Priostes, en este caso. ¡Gracias! ¡Gracias! El agradecimiento para los hermanos Cleidy, Leidy y Luis Arturo Concepción Castillo. Ellos en breve van a ofrecer esta gran cena, aquí en el domicilio de la familia Santana. Bueno, y también a estas horas de la noche se está sirviendo la riquísima cena, cortesía de los hermanos Cleidy y Luis Arturo Concepción Castillo. El agradecimiento para ellos, ahí está el riquísimo Caucao. Buenas, buenas. Cuidado que se atore. Cuidado por celebrarme que se atore. Provecho, provecho. ¡Gracias! 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 Y el saludo también para los Priostes del año 2015, para la señora Rocío Santana y también para su apóstol Raúl Pacheco. Efectivamente, gracias a ellos hacemos realidad esta festividad. Un anaje, un cariño grande. Claro que sí, gracias entonces también a la colaboración, la participación de cada uno de los amigos compoblanos, residentes, quizás en otros lugares. Bueno, también el día de hoy hacen un alto en sus labores cotidianas para estar aquí presentes con fe y devoción al Santo Domingo de Guzmán. Un saludo para todas las personas que están degustando de la riquísima cena. Señito, buenas. Provecho, provecho, maestrito. Señor Prioste. Ahí está, un saludo para nuestro señor Prioste. Don Raúl, provecho don Raúl. Muy bien, dándole la bienvenida ya, ¿no? A toda la familia, a las amistades. Con bastante fe y devoción, usted también bastante fe y devoción a... Claro, principalmente. Y que mejor en compañía de toda la linda familia también, ¿no? Claro, lo más importante es estar rodando la familia, es lo más importante. Estamos seguros que ya el sábado vamos a estar más tranquilos. Ya pasando la fiesta, ya no la preocupación. Muy bien. Ya, don Raúl. Provecho, provecho. Provecho. Señito, buenas, caballero. ¿Cómo está? Provecho, buenas noches. Buenas noches, señito. Bueno, está también la familia que acompaña a los Prioste 2015 degustando de esta riquísima cena, cortesía de los hermanos Clay, Leidy y Luis Artungo Concepción Castillo. Provecho. Provecho por ahí. Muy bien. Saludos, señito, saludos. Saludos para toda la familia que está presente hoy aquí en el distrito de Huacha. Provecho. Señito, buenas. Buenas. Como cada año, ¿no? Nos convoca a esta hermosa fiesta con fe y devoción a Santo Domingo de Guzmán. Salud. Saludos a todos estos jueves de acá. Claro que sí. Muy bien. Sigue degustando también de la cena. Provecho, provecho. Buenas, buenas. Caballero, señito, buenas. Caballero, provecho. Provecho con la cena. Buenas. Caballero, buenas noches. Disfrutando también ya de la exquisita cena. Provecho. Estamos seguros que va a ser, pues, de la grado, toda esta hermosa festividad, ¿no? Oh, sí, por supuesto. Muy bien. Para mí, pues, un buen honor combatí. En este momento ya con Chito, mi sobrino, mi esposo de Lima. La vez, por primera vez de este momento, estamos todos juntos, combatiendo este límico votaje. Es lo que se quiere en este pueblo, Huacha. Muy bien. Continúen disfrutando entonces de la cena. Aprovecho. Sí, ahí está nuestro amigo Héctor Lazo también, disfrutando de la cena. Aprovecho. Gracias. Don Héctor. Aquí están los amigos también que están disfrutando de la cena. Aprovecho. Aprovecho, caballeros. Señorita, buenas. Muy rica la comida. Está muy rica la comida. Aprovecho, amigo. Aprovecho. Aprovecho, amigo. Sirve tu plato. Bien, en esta oportunidad, los Prioste 2015 van a agradecer a las personas que, con cariño, han ofrecido esta riquísima cena. Vamos a darle la postestada a la señora Rocío. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Pues agradecer a la familia Concepción Castillo por esta riqueza. Muy bien, muchísimas gracias. Don Raúl, usted también, me imagino, dará algunas palabras. Muchas gracias. señorito, usted muy contenta en representación de sus hijos, me imagino muy bien, muchísimas gracias muchas gracias, muchas gracias gracias bueno, luego de la riquísima cena nos trasladamos nuevamente hasta la plaza principal para vivir a lo grande esta víspera con fuegos artificiales los castellones y lo emotivo, significativo y emocionante de esta festividad en honor Santo Domingo de Guzmán y siempre con los periodistas de 2015 Rocío Santana y su aposo Raúl Pacheco Vargas Los botones deprom Balacul ¡Gracias! 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 ¡Primido! ¡Gracias! 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 Bueno y el saludo también para... Don Héctor Razo ya aposa... La señora Ana Santáñiz. Ana, Eli Ana Santana, acompañando como tiene que ser a los priostes 2015, Raúl Pacheco Vargas y esposa Rocío Santana Salinas, gracias a ellos la presencia de la banda internacional Super Sonora Coina listos también para presenciar la tradicional víspera, Castellón, de más de 300 tiempos un agradecimiento para el señor Lucio Lazo García y esposa Irma Santana Salinas por el Castellón Gracias por ver el video 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 Es increíble La cantidad de personas que acompañan a los priostes de 2015 Ahí está Don Lucio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video